Bueno, muchas gracias, gracias por asistir y por ayudarnos a promover todo este tipo de expresiones que tenemos en la ciudad. Soy licenciado en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira y bueno, con orgullo formado en el mundo de la talla madera acá en Casa de Cultura y hoy día ya son, vamos a completar siete años con el proceso que está bajo mi responsabilidad y muy contento porque pues afortunadamente contamos con un grupo base muy sólido y bueno, podemos decir que esta es una técnica que es muy tradicional en el municipio de Cartago en lo que tiene que ver con la formación aquí en la Casa de la Cultura de San Jorge y aprovechar este espacio para darle el agradecimiento a la administración municipal porque ha creído en mí y ha contribuido para que este proceso siga para que las personas puedan disfrutar de esta oferta y bueno, para que la técnica acá en el municipio de Cartago continúe y perdure en el tiempo. Profe, ¿cuántas personas hacen parte de este proyecto? ¿Cuántos alumnos han estado en esta temporada 2023 aproximadamente? En lo que corresponde a este año 2023 el promedio de inscritos estuvo un poco por encima de los 50 personas es un promedio muy bueno y como todo hay personas que llegan y exploran y no se sienten bien con la técnica pero la inmensa mayoría de las personas que llegan se quedan entonces esto que nos permite, esto nos permite garantizar que el siguiente año pues van a llegar otras personas y el proceso va a ser más nutrido y bueno, va a garantizar que continúe. ¿No precisamente esas personas que se quedaron las que tienen hoy sus obras acá expuestas al público en la Casa de la Cultura? Así es, digamos que el 90% de las personas que este año estuvieron en el proceso culminaron sus proyectos, algunas personas terminaron dos, tres proyectos y de las personas nuevas en promedio un proyecto es una técnica compleja por el dominio de la madera aprender a manejar la herramienta, afilar, en fin, a conocer las fibras y no es un proceso rápido pero digamos que el desarrollo pedagógico de cada activa tiene un eje transversal y es que yo debo garantizarle a cada uno de los beneficiarios que ellos gocen y disfruten de este espacio, de esta oportunidad y que cada las tres, cuatro horas que estamos en cada actividad sean muy divertidas y bueno, hoy estamos haciendo la muestra de los proyectos que para cada uno de los alumnos y los beneficiarios pues es muy satisfactorio porque es ver cristalizado algo que quizás nunca en la vida imaginaron que iban a desarrollar muchos despiertan un talento y una habilidad que no tenían y que se dan cuenta de que son muy buenos en el tema de la técnica entonces, bueno, muy contentos la invitación a toda la comunidad de Cartago para que vengan esta semana que viene y aprecien los proyectos, se animen y el año 2024 también puedan hacer parte de este proceso que pues hay que decirles a toda la comunidad todos los cursos que hacen parte de la oferta artística y cultural del municipio de Cartago son gratuitos entonces es una oportunidad muy grande es una oferta muy amplia entonces, bueno, queda la invitación para que vengan disfruten de la muestra de los proyectos de los alumnos de mis alumnos, de los que me siento muy orgulloso y bueno, para que se animen y hagan parte el año entrante de este proceso Felicitaciones, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias por el acompañamiento